Considerados esenciales desde que comenzó la pandemia, en el sindicato de prensa volvieron a exigir en este día del periodista que los trabajadores sean incluidos en la vacunación. Creo que nuestro sector es un sector estratégico y la realidad lo da, todos los días aparecen los partes oficiales a la mañana para ir al hospital Cuyen, al centro de salud, al testeo, todos los días estamos, absolutamente todos los días con dos o tres conferencias de prensa. Si nosotros no lo hiciéramos, si la mitad de nosotros cayera contagiado, que ojalá no ocurra, sería una merma importante para que la población pudiera estar anoticiada de lo que pasa. Así que en eso creo que se tiene que entender que está muy bien que se hayan establecido criterios de vacunación y criterios de este plan de prevención contra el COVID, pero que tienen que tener sentido común y tienen que ser implementados y en la implementación está también esta posibilidad de saber a qué sectores y qué lugares también es necesario que estén vacunados. Aseguran que el trabajador de prensa está expuesto continuamente a riesgo de contagio, más que nada a aquellos que trabajan en los equipos de móviles como cronistas. Nosotros hemos pedido el tema de los testeos rápidos, también presentamos una nota al ministerio pidiendo que se nos haga testeo rápido, sobre todo ustedes que están en la calle todos los días y que van a los lugares de testeo y que la venden afuera, y que podrían perfectamente hacerse, no digo a lo mejor a todos, pero de a todos o tres por día para tener un diagnóstico de cómo estamos. Por eso es lo que nosotros decimos, el esquema es muy importante y entendemos, y no estamos buscando un privilegio, sino que lo que entendemos es que nuestro criterio, y el criterio que creo que está claro que es así, es que somos trabajadores esenciales y en un lugar estratégico, y por lo tanto necesitamos ser vacunados. Y está claro que es así, todos los días, como decía recién, todos los días hacemos una amplia cobertura de las noticias que tienen que ver con esta pandemia. Y en este Día del Periodista nos parece que, repito, si hay un reconocimiento que se tiene que hacer a nuestra tarea, que no dejamos nunca de hacer desde el primer minuto de la pandemia, es que se nos vacune.